hola que tal mis amigos bienvenidos a mi canal Alex detrás del volante estoy aquí nuevamente con el camión prendido porque estamos aquí en Phoenix Arizona que es un desierto está un calorón que aunque tienes el camión prendido con todo el aire acondicionado a todo lo que da apenas y no es como para que tengas así frío nomás es para que contrarrestes un poquito el calor tan extremo que está aquí entonces no es humanamente poder hacer un vídeo sin el camión prendido así que espero que no les moleste mucho el ruido del camión pero bueno esto es lo que existe en el mundo del transporte y esperarme hasta que se haga de noche te voy a decir que ni tampoco porque a veces aquí en la noche sales hacia afuera y es de cuenta que sientes un dragón que te está vendando todo el fuego encima y a pesar que es de noche anoche llegamos aquí a Phoenix Arizona y el piso el concreto hace cuenta que fuera una plancha te sientes como un gusano de maguey así que te están asando oye que está pasando de donde está saliendo el fuego que estoy parado en un volcán o que pero si o sea se siente muy fuerte muy fuerte a ver quería quería o quiere quería o quiere no lo quiero quiero este hablar de un tema que se me hizo muy curioso a ver este como lo abordo es una persona que me comentó me dice alex como le hago para convencer a mi señora para irme a trabajar o empezar la carrera de traelero y luego posteriormente trabajar como traelero porque la señora le dice no 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 ni más aquí te quedas yo sé que el cambio es muy duro no es fácil para la mujer aceptar de que el esposo se va a ir no es fácil para la mujer aceptar que se va a quedar sola con toda la presión pues no nada más a veces hasta de los hijos sino toda la presión de que hay que pagar el agua hay que pagar la luz hay que pagar esto hay que pagar lo otro no es tanto el que lo vais a pagar sino el que como se hace porque yo en lo que he aprendido yo he conocido muchas mujeres que la verdad pues como que son muy inútiles algunas no todas ojo algunas que no saben ni cómo ir a pagar el agua que no saben ni cómo ir a dar un pago al banco entonces están como amarradas están como inutilizadas ¿por qué? porque desgraciadamente a lo mejor vienen de una familia que todos les hacían entonces cuando esa mujer viene de una familia de que ah pues tú eres la nena de la casa la que no hagan nada ahí quédate pues no sé haciendo otras tonterías pero no te enseña nada entonces acostumbran a los hijos a ser inútiles no puedes dar un pago en el banco no puedes ir a pagar el teléfono no puedes hacer nada y hay muchas mujeres que ni siquiera saben manejar entonces si es un grave problema claro estoy hablando de algunas mujeres hay otras mujeres que mi respeto son unas guerreras y se ponen las pilas y manejan y van a dar los pagos incluso no nada más eso sino que también te ayudan a crear un negocio donde diga a la mujer bueno pues está bien tú te vas de trailero pero yo también voy a empezar a crear un negocio de este lado de la casa entonces tú por allá de trailero y yo aquí los dos trabajamos como en el caso mío y el de mi señora ¿verdad? que ella maneja lo que tiene que ver con las casas y yo me dedico a la trailera claro este al final de cuentas nos comunicamos todo y entonces tomamos decisiones en base a lo que ella está teniendo en el negocio y en base a lo que hay en lo del camión entonces cada situación es diferente yo solamente les voy a platicar lo que es parte de mi experiencia y parte de mi situación yo sé que para cada persona la relación que tenga con su esposa pues es diferente y va a variar mucho por eso yo nada más les hablo de mi experiencia y si algo les sirve a ustedes de lo que les voy a platicar pues que bien miren por situaciones de la vida ya les he dicho que la vida tiene altas y bajas altas y bajas pues yo pasé en mi vida dos experiencias donde una vez hice dinero y luego me caí hasta el suelo y volví a hacer dinero y me caí hasta el suelo 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 era decir hasta abajo con decirles que tan abajo que yo y mi señora nos fuimos a pues a vivir a una recámara de una trailer si es una trailer una mobile home un poco grande que tenía tres recámaras y tenía como una recámara extra entonces pues ahí nos fuimos a vivir a una recámara pues obviamente que pues con limitaciones que como quien dice estás aunque estás pagando una parte de la renta una parte del agua o de la luz aunque estés aportando algo pues no dejas de ser como como que no tienes privacidad como que no tienes esa o sea tienes limitación hasta de entrar o de salir porque es como estar derrimado aunque estés pagando estás como derrimado o sea y era muy duro entonces este y yo pues todavía estaba trabajando en el restaurante mi señora también estaba trabajando en el restaurante y pues como pudimos como pudimos nos fuimos a era un parqueadero así le llaman aquí un parqueadero de trailers un parqueadero es como como un terreno grande una propiedad grande donde tienen varias casitas y este trailers no casas sino trailers mobile homes de esas que que se pueden mover se pueden llevar a otro terreno y entonces mi señora se movió a a rentar a rentar y una trailer pero si ustedes la miraban estaba bien viejita y pues mientras estábamos ahí viviendo pues yo andaba chingada en la escuela fue cuando entré a estudiar en en la escuela entonces yo todavía trabajaba un poquito en el restaurante y salía del restaurante y me iba ahí a la casa esa que estábamos rentando y ahí yo empiezo a hablar con mi señora mira yo me quiero meter a trabajar de trailer no solamente porque yo quiera o porque se me pega la gana no sino yo trato de compartir esto contigo este yo cometí muchos errores en mi vida que me llevaron a caerme pero pues soy de las personas que puedo volver a levantarme pero yo necesito que tú me ayudes entonces yo quiero que tú vueltes alrededor y que veas cómo vivimos en una trailer viejísima ya por lo menos progresamos un poquito de salirnos de esa casa que aunque pagábamos renta por esa recamada salimos de ahí y nos fuimos a una a una trailer viejita en la que les digo entonces mira cómo estamos viviendo mira a tu alrededor una trailer viejísima cómoda ¿verdad? viejísima y aparte que ni siquiera es de nosotros entonces este ¿qué hacemos? yo puedo seguir ahí en Red Lobster trabajaba yo en el restaurante de Red Lobster ahí trabajaba yo como panadero ¿qué quieres que hagamos mujer? si quieres quieres este que yo me quede aquí en un trabajo de panadero ganando un sueldo mínimo un sueldo base y luego por un año por dos años por tres años porque obviamente que cuando tienes un trabajo de lavaplatos o de panadero o de lavacagaderos o de lavaperros o sea de lo último que puede haber de lo que del sueldo mínimo obviamente que nunca vas a poder progresar en nada ¿en qué puedes progresar? si lo que ganas es una miseria si lo que ganas apenas es para andar a una y un pedazo buscando a completar para pagar la luz buscando a completar para pagar la renta un sueldo mínimo un sueldo base no es para vivir por lo menos aquí en Gringolandia no es lo que mucha gente allá en otros países piensa que nomás se vienen aquí a Gringolandia y que hay un chingo de dinero que hay un chingo de dólares por eso le llaman el país en el país de los sueños no más sueñas o sueños porque todos tienen sueño de tanto trabajar porque no hay tiempo de descansar tienes que trabajar y trabajar aquí para poder sobrevivir necesitan trabajar el hombre y la mujer no es como ya en los países muchos países latinos no yo creo que también ayer también ya está casi igual pues la crisis y todo de la situación económica pues también nos obliga a tener que el hombre trabajara algo y la mujer trabajar en algo también para que juntos puedan más o menos sobrevivir pero aquí con un trabajo de un sueldo mínimo no sales es más ni siquiera sobrevives ni siquiera sobrevives por eso hay que trabajar el hombre y la mujer ya trabajaba yo trabajaba y aún así vivíamos así y eso que es Gringolandia entonces este pero yo le decía mujer de verdad es que así sigamos viviendo o sea yo sé que irme de trailero no va a ser fácil pero mira yo te voy a plantear esto yo más o menos este me he estado informando me he estado informando pues cuánto más o menos puede ganar un trailero en una etapa de de estudiante cuánto gana un trailero en la etapa de chofer de una compañía que pagan por milla y también más o menos me dio una idea de cuánto puede ganar un dueño operador que está dentro de una compañía pero es una idea vaga verdad pero a mí me llama la atención me llama la atención lo que se gana entonces yo te propongo una cosa yo te propongo que me ayudes que me apoyes el camino no es fácil ayúdame apóyame pero si tú no ves el progreso adiento todo qué es lo que estoy tratando de hacer yo lo que trataba de hacer es decir a la mujer yo le voy a echar muchas ganas y si en un año no tenemos nuestra propia trail mobo home nuestra propia trail aunque sea viejita con nuestro terreno pues entonces algo dice algo dice que no no supe hacerla no supe hacerla no supe hacer las cuentas bien o algo me falló entonces o quieres estar siempre esperando que nos vengan a tocar para que les vayamos a pagar la renta o que o quieres estar siempre esperando o que ya se viene el bill la factura del agua de la luz quieres estar siempre así que eso siempre va a caer pero el problema es tener el dinero o que los billes del agua de la luz esos de la renta esos van a caer siempre verdad pero pero el problema es tener el dinero para poder pagarlos quieres vivir así mujer o quieres que hagamos un sacrificio yo sé que hacer el sacrificio no es fácil pero si tú estás viendo el progreso pues entonces dame chance de seguirle trabajando en esto ¿qué te parece? entonces pues ella dijo adelante pues vamos a ver tú crees que vas a hacer dinero en ese mundo del transporte si tú crees que vas a hacer dinero que vamos a estar mejor pues adelante vamos a ver pero si si te vas a ir el trailero y y no vemos el progreso pues no veo para qué el sacrificio de yo de quedarme sola y tú de irte no pues pues dame la oportunidad de demostrarte no dame la oportunidad de demostrarte lo que yo pude hacer en un año si no estamos bien en un año pues entonces este pues tienes razón para qué carajo me fui y entonces pues total que ella me dijo que sí adelante entonces pues yo yo me sentía yo como pues siempre he sido a la antigua a la antigua donde mi 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 formación o mi educación o mi mi forma de pensar es muy conservadora muy conservadora en el sentido de decir yo soy el hombre yo soy el responsable de la casa yo soy el que tengo que pensar y tengo que sacar adelante la casa la familia yo soy el responsable entonces el el saber que la más gente depende de ti es lo que dices no sabes que yo no le voy a echar ganas yo no voy a ver a venir a perder mi trabajo y así empecé el donde yo en un ese restaurante ganaba y chingoteado algunos 200 dólares pues era un perrón entonces cuando ya me meto pues entro al proceso de la escuela que todos pasamos por el proceso de la escuela después pues ya entra el proceso de entrar a un entrenamiento con la compañía y nomás en el entrenamiento pues empezaba a ganar como unos 290 dólares ojo 1999 porque no va a decir la gente ay oye ahorita pagan más no no 1999 cuando yo empecé entonces a mi pues nomás por meterme de estudiante ya ganaba como 90 dólares más de lo que comúnmente ganaba yo en ese restaurante es como darte un raise es como darte un aumento sentí mejorcito ya cuando empecé a correr yo solo ya empezaba a ganar como por los 700 800 dólares y pues imagínate de 700 a 800 porque ganaba 200 estaba bien ¿verdad? repito 1999 porque hay cada personita que ay Dios santos ¿por qué ganan cedo y ahorita pagan más? ya los oigo a mucha gente que cada rato no mucha no mucha pero hay 2 o 3 gente que están perdidas y repito que nomás oyen lo que quieren escuchar entonces pues empezamos duro duro a trabajar ella y mi señora se movió me habló y me dijo sabes que Alex por aquí hay un un terreno una propiedad este no la no la financian y todo ¿verdad? y está cerca de un truck stop porque así cuando tú llegues pues puedes estacionar el camión ahí o la traela o no sé y ya llegas a la casa si tienes vuelta para acá adelante entonces este y luego pues por ahí por ahí una una traela bien vieja que que la iban a sacar y prácticamente no la estaban casi regalando bien madriada bien madriada entonces este ah perdón porque antes compramos una arbi chiquita una trail lo que le llaman arbi son lo que le canchas a una trail digo una troca una troca chiquita digamos una troca de ocho cilindros y te vas de paseo este y compramos una trail como esa para vivir en ese solar pero luego llegó la ciudad y nos dijo que no puedes porque aquí acuérdense que que en este país no podemos hacer lo que queremos como en otros países aquí hay reglas entonces este pues si no pues cada quien hace lo que se le pegue a la gana y pues empieza el desorden y nos dijeron que no podemos tener a esa trail para vivir si la puedes tener restacionada como algo que tienes un arbi para irte de vacaciones pero así como para vivir no porque no te conectan la luz ni el agua y entonces hubo una oportunidad de de comprar de levantar esas trail solamente tenía yo que pagar pues pagar todo el camión que la desconecta y que la lleva y que la sienta y que la amarran y que la fijan y bueno trabajando trabajando se le empezó a meter dinero y total que la casa pues aquí ese tipo de trail las que le llaman mobo homes pues aunque estén muy viejas pues las puedes volver a levantar volver a hacer si no nueva o por lo menos muy buena habitable total que para no hacerselas mucho muy largo cuando terminamos el año no les voy a decir que que pagué el terreno pero si estábamos ya en una propiedad que estábamos pagando y ya debíamos menos y teníamos una traela o sea que la traela ya era donde donde vivíamos ya no ya no íbamos a pagar renta ya no íbamos a pagar renta estábamos en una traela que ya la habíamos reparado se miraba muy enterita no la debíamos y pues el terreno debíamos un poquito que antes de los dos años que antes de los dos años la pagamos pagamos todo el terreno entonces a lo que yo voy es eso que como hemos ido avanzando porque yo a mi señora le he estado presentando proyectos decir mira mujer este es el proyecto esto es lo que yo pienso mira en un año vamos a lograr esto en dos años vamos a lograr esto en tres años vamos a lograr esto otro así pero si tu señora no ve ese progreso le va a mandar mucho a la jodida tenemos 20 minutos sigo con la práctica tiene algo más que hacer no verdad bueno entonces este la mujer si es inteligente te va a apoyar porque tú estás dando resultados con tu trabajo pero si eres un pelado que se mete de trailero y pasa un año y la vieja voltea a ver por todos lados si siguen en la misma codidencia ¿qué hubiera pasado si yo hubiera trabajado un año y voltea a ella mi señora y ve que seguimos en la trailer rentada en ese mismo parqueadero o yarda o terreno como le quieran llamar de trailers donde ya había como 70 trailers no sé ¿qué hubiera pasado? oye Alex te fuiste ya un año ya estás un año de trailer y seguimos viviendo donde mismo y pasan dos años y seguimos seguimos viviendo donde mismo pues obviamente que la vieja te va a mandar mucho a la china poblana ¿por qué? porque entonces ¿de qué sirve que te fuiste? ¿de qué sirve el sacrificio que ella está haciendo viviendo sola encargándose de todo en la casa este y tú supuestamente trabajando y y este y pues en esta vida peligrosa del transporte de qué va a servir si no haces nada entonces a la mujer tienes que presentarle un proyecto no nomás es de que le digas oye yo me quiero meter en trailer ya no no ¿qué le estás ofreciendo a ella para el futuro para la estabilidad de la familia? ¿qué le estás ofreciendo tú al pedirle que te apoye para ser trailer o qué le estás ofreciendo? haz un haz un haz un trabajo de un proyecto haz un proyecto de vida mira mujer más o menos pienso que ganaríamos esto pero en un año vamos a obtener más o menos esto aunque no te salga exactamente igual como a mí no me salió exactamente igual yo pensé que en un año yo iba a comprar un terreno y la traela vamos a tener una traela ya propia pensé que íbamos a cubrir todo eso en un año no me salió yo soy 0 con ustedes no me salió el tiro exactamente como como yo quería porque yo como muchos no entendía que que pues cuando eres nuevo pues vives perdido este no sabes bien todo tu trabajo por más que le eches ganas y teniendo el mentor que tenía el chingado gangoso ese verdad y no quiero decir tu nombre verdad pero ya les digo que empieza con la O de Oscar y la Z de Zárate verdad y que no me enseñó nada pues mi trabajo era más complicado o sea cuando yo agarré mi camión era más complicado porque como no me enseñó nada yo tenía que estar siempre como un charo como una sombra atrás de él a ver qué hace a ver qué hace o bajándome para bajándome en las terminales a hablar con otros traileros a preguntarle como les digo hay mucha gente muy envidiosa pero ahí lo poco que fui sacando cuando ya agarré mi camión pues estaba muy verde estaba muy no estaba listo no estaba listo para para como se llama para empezar sin embargo cuando yo empecé pues teníamos que correr con un team yo terminé mis cuatro semanas con ese entrenamiento y luego ya venían otras cuatro semanas con ese team un team que me salió súper huevón súper flojo súper presoso ya lo he dicho en otro video pero ahorita se los platico otra vez para que por si no miraron ese video este y vivíamos perdidos pero el team que me tocó no sabía inglés no sabía usar la computadora él ya había salido del entrenamiento entonces si yo estaba perdido él estaba peor él estaba él no existía no quería hacer nada Alex es que yo no sé inglés tú bájate a hablar con el cliente Alex es que yo no entiendo en serio entonces este pues yo lo poco que sabía pues tuve que buscar la forma de hacer el trabajo porque el team que me tocó a pesar de que había también terminado el entrenamiento pues yo creo que se fue en ese entrenamiento de vacaciones porque no sabía ni con cuántos tacos llenas no sabía nada estaba perdido el chavo ese entonces pues se me cargó a mí todo el trabajo y toda la responsabilidad o sea que yo creo que de ahí yo empecé a hacer mi trabajo de mentor y este y era un era un chavo muy 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 perdido muy perdido con sueños guajiros en aquel video les dije que era un chavo que que tenía sus pensamientos súper súper tonto o sea el chavo decía no sabes que en dos años voy a tener este dos camiones dos camiones y voy a ponerle un restaurante a mi señora hasta tenía la mente arriba entonces y deja de eso que tú lo mirabas hablando por teléfono a los lotes de camiones y buscaba o sea había en los truckstops ves que hay libritos donde venden camiones oiga y cuánto cuesta ese camión oiga y qué es el mejor precio y qué máquina trae oye te imaginas imagínate qué tan loco estaba el pelado ese este estaba fuera de este mundo entonces y yo le decía oye tu padre tú estás ahí preguntando sobre los camiones qué mejor precios te dan y no sabes ni siquiera operar la computadora o usar la computadora la cuaca o sea estás fuera de la bacínica estás mirando fuera de la bacínica pero así era el chavo ese estaba perdido entonces yo tenía que sacar todo el trabajo a lo que voy que en ese entrenamiento es que teníamos que correr yo tenía que correr cuatro semanas con ese team y ya después si querías corrías con un team si no seguías tú solo dije no la chinga yo por ese cabrón flojo no no corría no olvídate para nada entonces este ahorita les platico más de ese tema lo más que quiero enfocarme a esto de la mujer por eso yo no hacía mucho dinero o sea eso eso este cuando terminé ese ese tiempo de correr con ese ese team Román se llamaba tuve dos amigos dos dos amigos uno que Román que fue mi team y un Román que fue mi estudiante pero aquí estoy hablando del Román que fue mi team el primero este yo yo no gané mucho dinero yo de hecho corrí dos mil seiscientas millas en el mes más que porque era un perezoso un flojo pero bueno la cosa está que posteriormente ya agarré mi camión con todo el miedo del mundo verdad porque aún así me sentía con miedo más que mi señora una vez me dijo porque yo le platicé yo sabes que mira yo salte a tiré ese ese compañero que me dieron verdad yo no voy a correr con él porque es un flojo no no quiere y yo estoy hablando de la compañía para que me den otro team yo estaba aferrado a que me den otro team porque me daba miedo me daba me daba yo como más temor el hecho de reversearme o de pegarle a alguien en la noche o sea yo quería un team y como quiera con un team pues te ayudan a echarte aguas así le digo yo a echarte aguas de dale 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 ven párate cosas como esas o entre juntos hacer un equipo y ayudarnos porque somos nuevos los dos yo le decía a mi señora no sabes qué yo no tengo que conseguir un team y hablé para la compañía dama yo le digo que me ayude con un team pero no vas a tener que esperarte Alex entonces en una de esas mi señora me dijo oye Alex pero pues platicándome todo lo que me has platicado de tu entrenamiento lo que corriste con ese otro romano cuatro semanas pues tú al final de cuentas me has dicho que tú no hacías todo o sea que te da miedo o sea porque de veras te da tanto miedo pero no te avientas a irte solo sí verdad pues al final de cuentas yo lo hacía todo todo está bueno a lo que voy sí me aventé a irme solo pero tenía muchas como todo chofer que empieza tenía muchos problemas tenía muchos problemas de de coordinación de de coordinación en el sentido de pues hacer un plan de una ruta no teníamos las facilidades que teníamos ahorita hablar con un cliente a veces teníamos que hablar por teléfono cuando las rutas o las direcciones no las teníamos tenías que hablar con un este directamente con el cliente y a veces no les entendías o tenías que apuntaba las direcciones en un papelito y si cuando ibas allá llegando con el cliente por resulta que un carro chocó y tumbó el anuncio de la calle pues ya te perdiste o si vas allá al lado de Nueva York donde hay tanto smog que los anuncios están todos negros que que será que día se me hace que será la calle entonces esa falta de experiencia te hace que no ganes el dinero que tenías proyectado entonces este pero al final de cuentas eh fui avanzando fui avanzando fui progresando y que que fui que fui demostrándole a mi señora que el sacrificio vale la pena que cada año que va pasando estamos mejor y estamos mejor y estamos mejor y estamos mejor por eso ella también ha aguantado y ha soportado porque está mirando nuestra estabilidad económica nuestra comodidad y que está mirando también que el día de mañana como ya llega estos días yo me puedo retirar estar a un nivel de que pues a esta edad que tengo puedo decir sabes que ya no quiero trabajar ya hice varios activos que los activos me generan dinero y si yo quisiera ya no trabajo si yo quisiera ya vivir ahora sé que como dicen vivo de mis rentas pero costó un sacrificio costó el sacrificio de no un sacrificio de digamos ay no comemos o o no cortamos el aire acondicionado porque para no pagar más no 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 un sacrificio exagerado sino que un sacrificio limitado y el resultado es que un día te pueda salir de tráiler ¿verdad? gracias a tu sacrificio y el apoyo de tu señora si tu señora ve eso o le planteas eso es muy probable que en en un común acuerdo entre tú y ella hagan un un plan de trabajo y tú como el hombre demuestres que lo que le estás planteando lo vas a hacer realidad para que ella siga confiando en en lo que le estás prometiendo cumplir tus promesas o por lo menos busca llegar lo más que pueda que ella vea que se hizo lo más que se pudo por su atención muchas gracias 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 Gracias.